Ya no importa si el culpable he sido yo, ni si termine siendo el perdedor Porque estoy aquí, pidiéndote otra oportunidad No me alcanza con recuerdos de tu voz, ni con fotos viejas en mi habitación Porque estoy aquí, deseándote, buscándote en la oscuridad No, 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 no alcanza con decírtelo No intentes recordar a quien soy, ahora soy mejor Solo una noche más, antes de olvidar Tengo tanto para darte, aunque sea muy tarde, no te pido nada más Solo una noche más, antes de terminar Y por un solo instante no desesperarme por tenerte una vez más Una vez más Una vez No me importa si hay otro hombre en mi lugar, ni si comparado a mi lo ames más Yo sigo aquí, pidiendo que me vuelvas a querer No, 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 no alcanza con decírtelo No intentes recordar a quien soy, ahora soy mejor Solo una noche más Solo una noche más, antes de olvidar Y por un solo instante no desesperarme por tenerte una vez más Solo una noche más Solo una noche más, antes de olvidar Una vez Una vez Una vez Una vez Gracias.